Hola chicos y ticas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a ser súper útil y que os va a gustar muchísimo. Así que quedaros hasta el final porque son 10 estrategias para mejorar nuestra salud. Creo que se pueden aplicar para todo, pero en concreto para cándidas, para evitar alimentar parásitos. Viene también genial para personas que tengan problemas con la glucosa, como diabetes tipo 2. Y en general para cualquier persona que quiere al final mantener su salud, mejorar su salud. Porque os cuento, son estrategias también que van a ayudar a que no tengamos picos continuos de glucosa, que tengamos una energía también más estable. Y al final es verdad que estos picos continuos generan una cascada de inflamación que está relacionada con muchas patologías. Así que creo que pueden ayudar un poco a todo el mundo. Y también deciros antes de nada que cada caso es muy personal. Somos seres individuales con nuestras propias necesidades. Pero tened eso en cuenta que al final yo os cuento aquí un poco mi historia, mis experiencias. Pero cada caso es un mundo. Así que siempre consultadlo con vuestro especialista. Y sobre todo con vosotros mismos. Porque al final creo que somos nuestros grandes maestros y los que mejor nos conocemos. También tened en cuenta otra cosa. Y es que la vida no es lineal. Hay veces que tenemos momentos malos, momentos mejores. Tenemos a veces estrés, problemas personales, económicos. Por los cuales a veces no podemos comer perfecto. No podemos... Bueno, es que ni siquiera existe comer perfecto. Pero quiero decir que a veces podemos comer mejor, podemos comer peor. A veces también llevamos una etapa de salud muy buena. Nos confiamos y empezamos a comer pues más cosillas inflamatorias. Y es normal tener brotes y tener momentos en los que no estés bien. Quiero decir que igual pasan años que estás genial. Pero de repente pues te sucede algo. Empiezas a comer peor o no te cuidas. Y el cuerpo te avisa de alguna manera. Entonces tampoco lo veáis como otra vez un brote. Como algo que os deba home. Porque creo que es parte de la vida. Como os digo, no estamos siempre igual. La vida no siempre es como alegría y todo bien. Sino que tenemos momentos difíciles. Y eso también se transmite muchas veces en nuestra salud. Porque al final pues todo lo que nos pasa nos afecta también. La mente también es súper importante. Pero, ¿qué podemos hacer con eso? Con esos brotes pues aprender a cuidarnos de nuevo. Conocernos mejor. E implementar estrategias que nos apoyen para volver a recuperar nuestra salud. Partiendo de esto también deciros que vivir toda la vida sin comer carbohidratos. Que es lo que se supone que nos dicen que tenemos que hacer para el tema de la cándida. De parásitos y bueno, de este tipo de problemas. Tampoco lo veo sostenible. Porque al final sí te puede ir bien. Una típica dieta anticándida en la que se quita todo. Pero ¿durante cuánto tiempo? Y cuando vuelvas a comer esos carbohidratos. Yo por lo menos fue un festival eso. Como que todo me sentaba fatal. Y también deciros que al final puede ser una estrategia que le funcione a algunas personas durante un tiempo. Como me pasó a mí, que me funcionó unos meses pero luego ya no había manera. Pero a la larga, daros cuenta que por ejemplo el oncocándida es como que se adapta a cualquier entorno. Entonces cuando no tiene carbohidratos se acaba comiendo otras cosas. Y eso puede afectar a nuestra barrera intestinal. Y al final puede hacer también que literal ya no sepamos qué comer. Porque también las grasas, las proteínas, todo nos hace mal. Entonces yo al final creo en una alimentación equilibrada. Entiendo que hay casos que igual por alguna patología es necesario quitar los carbohidratos un tiempo o mucho tiempo. O para siempre lo que sea. Pero en general si tú eres una persona que me estás viendo ahora mismo. Que quieres volver a comer carbohidratos. Que te gustan. Que sientes que te dan energía. Que te aportan. Pues creo que estas estrategias te pueden ayudar. Por otro lado me preguntáis mucho por el tema de la combinación de alimentos. Porque tengo un vídeo de hace años hablando de ella. Y es verdad que vamos cambiando mucho. Y es un vídeo de hace años del canal. Evidentemente esa estrategia me funcionó muy bien. Yo la seguí durante un año porque tenía como muchos problemas digestivos después de haber hecho la dieta anticándida. Era como que no digería nada. Y todo me inflamaba. Y todo era horrible. Entonces como que hacer combinaciones fáciles, sencillas, me funcionó muy bien. Pero ¿qué pasó? Eso que a la larga, primero no lo veía sostenible a nivel como social y así. Aunque bueno yo era bastante flexible y cuando iba por ahí pues mezclaba de todo y bla bla bla. Pero ya no solo por eso, sino que empecé a sentir que no estaba saciada. Como que no iba con energía al ejercicio. Y además las mujeres sobre todo vamos cambiando muchísimo hormonalmente. Y lo que en ese momento me iba súper bien. Y con esas comidas como más ligeras. Porque al final como no metes todos los macros a la vez. Pues son como más ligeras y tal. Me sentía bien. Con el paso de los años, ahora mismo ya tengo 34, hormonalmente no me sentía estable. Como que tenía como, no sé, como mucha niebla mental. Como que sentía que, no sé, que los pensamientos no me daban para más. Y empecé pues a sentir eso, que no estaba saciada, que me costaba como concentrarme. Que no me sentía como plena después de acabar la comida. Que parecía que podía comer algo más. Y al final tenía que comer mucha cantidad de lo que sí se podía combinar. En fin, definitivamente me fue bien un tiempo. Igual, espero y sé que ese vídeo le ha ayudado a mucha gente para un momento puntual. Como igual pues puedes hacer otro tipo de dieta a un momento puntual. Pero a la larga creo que hormonalmente las mujeres necesitamos un poquito de todo. Y nos vamos a sentir muchísimo más estables y mejor. También después de eso empecé a medirme con el glucómetro. Que no es algo que tenga que hacer todo el mundo. Pero sí vi los vídeos de Frank Suárez hablando sobre eso. Me pareció interesante. Y empecé a ver por qué me estaba sintiendo así. Porque había cosas que ya no me estaban funcionando en esta edad que tengo. En este momento de mi vida. En los que pues comer a veces mucha fruta sola. Me daba picazos de glucosa. En fin, es un proceso. Hay muchos caminos para la salud, ¿no? Al final también hay mucha gente que recomienda. Y yo he leído mucho sobre el tema. De que pues por ejemplo una dieta alta en carbohidratos tiene que ser baja en grasa. Porque si no eso pues es lo que hace que estés resistente a la insulina. Entonces hay muchos caminos. Pero también tienes que encontrar el que es más estable para ti. El que vas a poder hacer en el tiempo. El que se va a convertir en un estilo de vida y no en una dieta. El que te hace sentir bien. Entonces yo sí creo que mucha gente pues sanó su diabetes tipo 2. Pues comiendo solo carbohidratos, quitando la grasa. O otra gente en dieta keto. Pero el caso es que funciona para ti. Para mí es un poquito de todo. Sentirme estable, bien. Que me siento saciada después de comer. Y actualmente pues protocolos más tipo medical medium de mucho carbohidrato. Y nada de grasa y así. No me están funcionando actualmente. Entonces por eso pues os quiero transmitir eso. Que también vamos cambiando. Y que hay que adaptarse. Y una cosa también es hacer una semana una limpieza. Que eso sí. Y otra es a lo largo de todo el tiempo. Cuando también pues estás trabajando. Necesitas energía física, mental. Cómo te sientes. Dicho esto. Vamos con las estrategias. Pero quería hacer pues un poco esta introducción. Para que entendáis que cada caso es diferente. Y sobre todo que vamos cambiando también con los años. Estrategia número uno. Que varias de las que os voy a decir ahora. Vienen de Glucos Godes. Que no sé si la conocéis. Es la diosa de la glucosa. Que ya es súper famosa. Si no la conocéis. Bueno, tiene libros. Tiene creo que ya hasta un canal de YouTube ya. Pero bueno, sobre todo pues está en Instagram. Y ella enseñaba cómo distintas combinaciones. Distintos alimentos te influían en la glucosa. Ella es química. Y siempre ha implementado sus estrategias desde que salió. Me parece súper interesante. Y bueno, por eso se ha hecho tan famosa. Y bestseller su libro y todo. Porque al final la verdad es que funcionan y se ven, ¿no? Entonces ella lo que comenta básicamente. Es que estos picos de glucosa que generamos a veces por la forma en la que comemos. Y los alimentos como los comemos, etc. No solo afectan a una persona con diabetes. Que también. Sino que a una persona normal. Igual notas un pedazo de bajón de energía a lo largo del día. Y sientes la necesidad increíble de comer azúcar. Como que no puedes controlarte. Y es porque has hecho un desayuno que no es adecuado para ti. Que te ha dado un picazo de glucosa. Luego te ha dado una hipoglucemia. Y eso te pide volver a comer azúcar. Entonces no eres tú. No es tu culpa. Es lo que estás comiendo que no te está haciendo bien. Ya os digo. Esto nos puede pasar a todos. A mí me ha pasado sin tener diabetes. Y no solo esto. Con estas cascadas de picos de glucemia y hipoglucemia se genera, como os dije antes, mucha inflamación que puede ser la causante de muchas patologías que se ven hoy en día. Algunas incluso por las clásicas enfermedades crónicas, problemas digestivos. Esto también influye mucho en los problemas de piel, en el acné, por ejemplo. Entonces la estrategia que os voy a decir ahora que es facilísima y que viene de ella. La podemos implementar. Yo trato de implementarla casi siempre y de verdad que se nota, funciona muy bien y te sientes muy bien después de comer. Y es simplemente empezar siempre tus comidas, tu desayuno, tu comida, lo que sea, con tu fibra. Con vegetales o pues también puede ser semillas, frutos secos, alguna legumbre con vegetales también, con la fibra. Entonces, por ejemplo, yo siempre en la comida me como antes una ensalada o me como las verduras de primero. O pues en el desayuno trato de comerme, antes de comerme la fruta, por ejemplo, pues comerme las semillas con la chía, con los frutos secos o unos huevos o algo así. A ver, esto no lo tenemos que seguir al pie de la letra. Hay veces que no es posible cuando estamos fuera o lo que sea. Y también, por ejemplo, pues cuando me hago un pudín de chía en el desayuno y le pongo las frutas por encima, pues me lo como todo mezclado. Pero ya en ese pudín de chía van grasas, va proteína, va de todo para que no nos dé ese picazo. Pero, por ejemplo, antes de comer una ensalada, unas verduras, entonces primero la fibra, las verduras, de segundo, grasas y proteínas. Entonces ahí, pues puede ir tu aguacate, tu aceite de oliva, tus frutos secos, tus lácteos si los comes y tu proteína, tu carne, tu tofu, lo que sea. Y ya de último, a modo postre, te comes tu carbohidrato. Pues tu patata, tu boniato, el arroz, lo que sea. Esta simple estrategia hace que el impacto glucémico de los alimentos sea muchísimo menor. De verdad que se nota y funciona. Y no tiene que ser, como os digo, al pie de la letra. Yo muchas veces me como toda la ensalada y después empiezo a comer pues la carne o las grasas. Y cuando ya estoy en la mitad de la carne así, pues ya empiezo a comer la patata o el boniato. Pero sí, ya tengo todo eso ahí que va a hacer que el impacto sea muchísimo menor. No es que deje la patata entera para el final, pero sí ir más o menos en ese orden. Y esto pues puede ser también en el desayuno. Si te comes, pues imagínate, unos huevos con una tostada y con unas verduras. Pues te comes los huevos, o sea, te comes la verdura, te comes los huevos. Y cuando ya llevas la mitad de eso comido, pues ya te puedes comer tu tostada. Me parece facilísimo de implementar y muy efectivo. Y sobre todo, lo que más ella recomienda es que hagamos un desayuno salado. Salado no quiere decir que siempre tengan que ser huevos o comida salada salada, sino que no comamos bollería, pan con mermelada, cereales con leche. Los clásicos desayunos que nos van a dar un picazo de glucosa. Puede ser también, pues un desayuno, un pudín de chía con polvo de proteína, con tus fruticos secos, con tus arándanos, tu manzana. O sea, un desayuno también puede ser en versión como dulce, pero dulce natural. Y dice que, pues por supuesto, no tomemos los zumos de fruta, sino la fruta entera. Pero al final, si algún día te apetece un zumo de naranja, por ejemplo, pues aplicando la estrategia de comerte primero las verduras, los huevos y luego tu zumo de naranja, el impacto va a ser muchísimo menor. Vale, otra estrategia que ella comenta y que es buenísima también, es la de incluir vinagre de manzana sin filtrar en las comidas o antes de las comidas, porque esto ayuda muchísimo también al impacto glucémico. Creo que ella comenta que nos rebaja un 30% ese subidón. Entonces, puede ser el vinagre de manzana que pones en tu ensalada, siempre sin filtrar, que sea probiótico, ahí con todo lo bueno. Entonces puedes poner, pues nada, leñas tu ensalada y ya está. O puede ser en un vasito de agua un chorrito de ese vinagre de manzana con una pajita para no dañar el esmalte dental y funciona muy bien. ¿Qué pasa? Que a veces con las cándidas al principio se quitan los fermentados y así. Depende cada caso, ¿vale? Hay casos que van súper bien, hay casos que no tanto, dependerá cada caso. Entonces, si es tu caso que no te va bien el vinagre, lo puedes hacer también con limón. Pero ella comenta que el limón funciona, pero no tan bien. O sea, como que tienes que poner mucho más limón para que funcione. Entonces, para mí lo ideal es incluir los dos a lo largo del día, en tus comidas, en tu agua, y eso va a ayudar muchísimo. Y no solo te va a ayudar con eso, sino con algo que luego te voy a contar en otra estrategia. Y otra cosa que a mí también me ayuda un montón es la kombucha. Tomar un poquito, un vasito de la kombucha después de comer. Eso también va a ayudar muchísimo con el impacto glucémico y además que nos llena de probióticos. Os dejo en la descripción la kombucha que yo utilizo, que ya sabéis que llevo años tomando esa y me encanta. Estrategia número tres, súper fácil, es después de comer, moverte. No quedarte tirado, no pasa nada si te quedas tirado reposando cinco minutos. Pero en general, pues tratar de caminar, de moverte haciendo las labores del hogar, pues poner las lavadoras, recoger ropa, limpiar, lo que sea. Eso también va a ayudar mucho el movimiento a impacto glucémico. Y sobre todo, pues en personas que tienen diabetes tipo 2, se recomienda muchísimo ir a caminar después o, pues si tienes, yo que sé, una bicicleta estática en tu casa, lo que sea. Y no solo eso, ser activos, no tiene que ser 50 horas en el gimnasio, 30 minutos al día de algo que te guste, pues caminar, hacer algún tipo de máquina que tengas en casa, hacer una rutina de pilates por YouTube, ir a una clase de pilates, yoga, lo que quieras, entrenar con pesas. 30 minutos, tampoco tiene que ser una barbaridad, pero el ejercicio físico demuestra también, no solo que nos ayuda con el tema de la glucosa, sino también que es un probiótico, es uno de los mejores probióticos que hay. Mejora nuestra microbiota el hacer ejercicio, entonces es súper importante en casos de cándidas, de parásitos, que hagamos algo. Al principio es difícil, porque te sientes súper cansado cuando estás en un brote. Entonces puede ser mejor caminar, hacer algo que no te suponga tanto, un pilates tranquilo, y a medida que te vas encontrando mejor ya puedes hacer más cosas. Pero el ejercicio es indispensable. Número 4, y esto es para las que estamos en etapa hormonal todavía, que tenemos la menstruación, es comer según el ciclo. Os explico, puedes utilizar muchas estrategias, pero al final depende un montón de qué fase estás. Por ejemplo, premenstrual, metabolizas fatal los carbohidratos, por eso es mejor seguir la estrategia del orden de cómo comer, y sobre todo pues bajarle igual un poquito más, no comer tantos refinados, esos días pues evitar el azúcar, las harinas, lo más clásico. Pero es verdad que también tienes muchos antojos, entonces para mí esencial, pues como os digo, comer mucha verdura, comer mis proteínas, y después pues tu boniato, asado, tus carbohidratos de absorción lenta, que además van a ser también muy beneficiosos para tu microbiota. Y algo que podemos implementar aquí todos, ¿vale? Ya tengamos regla o no, es enfriar los carbohidratos. También nos va a ayudar muchísimo con el impacto glucémico, el almidón resistente. Tengo un vídeo en el canal hablando sobre él, buscadlo, almidón resistente huele lisa y os va a salir. Intentaré dejárselo por aquí también. Vamos a rebajar bastante el impacto glucémico y también va a ser alimento para nuestra microbiota. Entonces, enfriar los boniatos, las patatas, el arroz nos va a ayudar muchísimo. En ese vídeo os lo explico todo, ahora no me voy a entretener con eso. Y como os digo, pues comer según el ciclo. Yo, por ejemplo, en fase folicular, después de la regla, me pasa que puedo ayunar mucho más, puedo comer una vez al día incluso. O sea, no siento ese hambre, esas ganas todo el tiempo de comer. En cambio, en premenstrual es normal que tengamos más desregulado todo. Es una cuestión hormonal y es también entendernos y comprender por qué no suceden esos antojos y todo. Si os interesa que haga un vídeo específico del tema de la alimentación en el ciclo, escribid los comentarios. Adiós, ciclo y lo haré. Otra estrategia súper interesante y de la que Glucos Godes habla mucho es espaciar más las comidas. Está súper demostrado científicamente que el ayuno intermitente, que ayunar nos ayuda. Es verdad que muchos estudios a veces están hechos en hombres. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que las mujeres a veces no podemos ayunar por una cuestión hormonal, como os acabo de decir. Pero sí que es interesante espaciar más las comidas. No estar comiendo cada hora, cada dos horas, picando todo el tiempo. Eso no nos ayuda. No nos ayuda con las cándidas, no nos ayuda con la glucosa, no nos ayuda con nada. Pero también hay momentos en los que uno tiene más hambre, o sea, es también escucharse, ¿no? Por supuesto. Pero a mí, por ejemplo, me funciona súper bien comer dos veces al día. Ella comenta, pues, tres veces al día. Tu desayuno, tu comida, tu cena ligera, ya está. Pero esto de estar comiendo continuo, claro, pues, a ver, va a depender. Si eres un deportista de élite, seguramente vas a tener que comer muchas más veces. Pero yo hablo de una persona normal, que muchos estamos sentados un montón de tiempo. Por supuesto, va a depender de tu, pues, al final, actividad física. Hay gente que trabaja gastando mucha energía, pero en general hoy hay muchos trabajos sedentarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y algo que comenta, que es muy interesante, es que si realmente del desayuno a la comida no aguantas, y tienes que hacer una media mañana, lo que sea, porque, literal, pasan, pues, del desayuno a la comida, cinco horas, seis horas, lo que sea, y a las dos, ya tienes que comer a las dos horas de haber desayunado, es que no estás haciendo un desayuno ideal para ti. Y esto a mí me ha pasado algunas veces, de que no comía bien, no comía la cantidad necesaria, no comía, pues, igual, algo saciante. Y a las dos horas tenía hambre, normal. Pero si realmente haces un desayuno bien, como los que yo hago, al final, pues, a veces, yo os digo, mi pudim de chía con todo, tal. Cinco horas perfectamente, no tengo nada de hambre, y digo, perfecta la comida. O sea, que hay que encontrar también el desayuno que va bien para ti. Sexta estrategia para evitar candidiasis, para mejorar todo el tema de hongo cándida, parásitos, etc., Es tener más fuego digestivo, también tener nuestro ácido estomacal perfecto. ¿Y esto qué nos puede ayudar? Lo que os comenté antes, el vinagre de manzana, sin filtrar el limón, todos estos ácidos nos ayudan mucho con la digestión. Y también incluir amargos en nuestra alimentación, que es algo que la gente no suele incluir, porque no nos gustan al sabor. Por ejemplo, incluir rúcula, incluir rábanos, todas las verduras que son amargas, incluir alcachofa, incluir el diente de león. Algo que puede ayudar muchísimo, una estrategia que puede ayudar, es incluir tacitas, pues dos, una o dos al día, de infusión de diente de león. También en tintura, el diente de león o la alcachofa. O, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo, y sobre todo al que vamos para la primavera, utilizar el detox hepático de Alcalincare. Os lo voy a dejar en la descripción, y recordad que en su página siempre podéis usar mi código VELISA, VELISA, os lo dejo por aquí. Este hepático tiene como muchos amargos, además de vitaminas y de todo, para ayudarnos a nivel hepático, que es muy importante cuando estamos con procesos de cándida, pero también para mejorar nuestra digestión. Y nuestro ácido estomacal, que está muy relacionado con problemas de helicobacter, cándidas, parásitos, etc. Así que recordad que incluirlos, y como os digo, os dejo en la descripción, que yo ahora justo voy a tomar en primavera el hepático, que siempre lo tomo en primavera y en otoño, que son las etapas perfectas para depurar nuestro hígado. Vale, vamos con la número 7, esencial. Gestionar nuestro estrés, nuestra ansiedad, que la cabeza no para y siempre estamos pensando. Todo eso nos va a influir en nuestra digestión, en nuestra glucosa, en nuestras cándidas. Esto es súper clásico, mi padre siempre me lo dijo, que cuando estaba estresado o nervioso, se le pone la glucosa aquí, sin haber comido nada, sin haber comido carbohidratos. Es impresionante. Por eso también tened en cuenta, el ayuno está muy bien, bla bla, pero que no sea tampoco un estresor en nuestra vida, porque están bien los estresores dependiendo de cómo estemos en ese momento. Si ya tenemos muchísimo estrés en el trabajo, en casa, donde sea, y todo el rato estamos con estresores, eso también puede, en vez de favorecernos, hacernos mal. Entonces, hay veces que también el hecho de pensar en que tenemos que meditar, en que tenemos que hacer trabajo de respiración, en que tenemos que hacer journaling, en que tenemos que hacer yoga, son demasiadas cosas y eso nos estresa más. Entonces, el otro día justo vi un post en Instagram de una chica que ponía, era en inglés, yo sigo mucha gente de fuera, ponía como, si tienes estrés, medita. Entonces, si sientes que tienes como mucho estrés en el trabajo, que estás como con mucha carga, la meditación puede ser interesante. 10 minutos al día, 5 si no puedes más. Igual hasta te sorprendes y cuando empiezas 10 minutos acabas haciendo 20 o 30. O empiezas por 10 una semana y luego subes. ¿Tienes ansiedad? Muchísima gente hoy en día tiene ansiedad, yo la tuve en su día, muchísima. ¿Qué es lo que más ayuda con la ansiedad? El trabajo de respiración. El respirar conscientemente es impresionante. Cuando tienes un momento de ansiedad y te pones a respirar, es que después te sientes súper relajado. Está comprobado científicamente, tenemos ahí a Wim Hof. Y también nos puede ayudar mucho, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho la respiración 4-7-8, que es inspira 4, aguanta 7, expúlsalo en 8. Lo puedes hacer varias veces al día, como imagínate, pues 5 veces por la mañana, si sientes ansiedad, 5 veces por la noche, si sientes ansiedad, maravilloso. O puedes hacer una guiada que haya en YouTube, que hay muchísimas y también te viene genial. Tienes la cabeza llena de pensamientos, estás todo el rato preocupado, pensando mil cosas por minuto. A mí esto me pasa muchísimo. Empiezo a pensar en temas familiares, en temas de trabajo, en temas... Y la cabeza no me para, a veces no me deja ni dormir. Cuando esto pasa, la mejor estrategia, porque no vas a poder ni siquiera concentrarte para meditar. Igual respirar sí, pero cuando acabas de respirar vas a seguir a veces pensando. Lo que más, sin duda, te va a ayudar en este caso es el journaling. El journaling es básicamente coger una libreta, un papel, lo que sea, ponerte a escribir. Todo eso que tienes en tu cabeza lo escribes en papel. Y es como que lo sacas de ti y ya no te pertenece. Increíble. O sea, me pasa muchísimas veces. Hoy por la mañana, por ejemplo, literal, me sentía que es que no podía parar de pensar en mil cosas. No paraba de darle vueltas, vueltas, vueltas. Algo que realmente no tiene ni solución. Cogí papel, empecé a escribir todos mis pensamientos, mis sentimientos, todo. Y me sentí tan bien después. O sea, ya fui capaz como de concentrarme en todo lo que tenía que hacer. Es como que vacíe mi cabeza. Y al final no solucioné ninguno de los problemas. Pero vacíe mi cabeza y me hizo sentir súper bien. Así que os lo recomiendo. Da un poco de pereza al principio. Yo siempre pongo la fecha del día. Y después cuando vas atrás y lees cómo te sentías hace tiempo, también te inspira muchísimo. En plan, guau, mira cómo estaba. Estaba terrible. Y mira cómo estoy ahora. Así que si estáis como overthinking, que le llaman en inglés, ¿no? Pensar, pensar, pensar. Journaling. Y ya, si sientes que la vida te está desbordando, que no puedes gestionarlo tú solo, terapia. La terapia también ayuda un montón. Es como esa persona ahí desconocida que no te va a juzgar, que te va a escuchar. Y que te va a dar seguramente herramientas que te van a ayudar. Y, última, cuando sientes que tienes que calmar tu mente, que estás como con una sensación de que, no sé, de que la vida es dura, de que... Naturaleza. Si tienes una playa cerca, vete a caminar por la playa. Vete a escuchar el mar. Si tienes un bosque cerca, empápate de los árboles, abrázalos. Lo que sea, lo que sea que tengas, siempre hay naturaleza cerca de nosotros. Y eso siempre nos va a ayudar a calmar la mente. Y también, de nuevo, es un probiótico natural. Sal a la naturaleza más. Y esto, a ver si me lo aplico yo, porque soy de encerrarme mucho en casa. ¿Y por qué os digo esto? Porque el estrés impacta en todo. En las cándidas, en cómo nos sentimos, va a hacer que las cándidas vayan a peor. Va a hacer que nuestra glucosa esté desregulada. Va a hacer que durmamos peor. De todo. Entonces, todas las prácticas que nos ayuden a calmarnos. El yoga también, ¿vale? A mí me da a veces pereza, pero me sienta muy bien cuando lo hago. Es también una práctica que nos puede ayudar un montón. Y hoy en día tenemos, literal, vídeos en YouTube que podemos hacer 10 minutos, 15 minutos. Hay clases también fuera. Tenemos a la orden del día todo para implementarlo. Y os cuento algo personal. Siempre me he notado mejor de salud, sin brotes, con mi piel divina. Una óptima cuando he estado sin preocupaciones. Y no es porque no tuviera preocupaciones, pero realmente me pasaba sobre todo cuando iba de vacaciones. Pues que, no sé, estaba como fuera de todos mis pensamientos. Y centrándome en visitar cosas, en ir aquí, en ir allá. Entonces, esto me da una información muy importante. Y es que cuando estoy relajada, mi salud está bien. Con lo cual, tenemos que tratar de relajarnos en el día a día. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Y esta estrategia es, si os digo, la más importante que os voy a decir hoy. Número 8. Para mí algo que también me ayuda mucho, y cuando estamos en brote es muy importante también. Y es una estrategia de Frank Suárez, que es la dieta 3x1. Los carbohidratos saludables son maravillosos. Pero a veces cuando estás en un brote, igual tienes que disminuirlos un poquito. Y eso no quiere decir eliminarlos. Como os digo, eliminar genera más estrés, hace que sobrecomamos de otras cosas de las que al final también se va a alimentar la cándida. Pero sí que podemos reducirlos un poco, como comenta Frank Suárez en la dieta 3x1. Que es, pues, básicamente, llena tu plato de verduras, mete ahí tu proteína, tu grasa buena. Y menos del carbohidrato, que te gusta tu arroz. Menos arrocito, que te gusta la patata. Pues no 10 patatas, una o dos. O sea, reducirlo un poco más, al menos para limpiar un poquito nuestro cuerpo. Y después igual, pues, ya lo puedes implementar más. O igual te quedas así, porque te gusta. Yo la utilizo mucho, cuando estoy en brote, y me va fabulosa. Porque me quita estrés, es como sentir, estoy comiendo de todo. Simplemente en las cantidades adecuadas en este momento para mí. Estrategia número 9. Para mí, quitar los 4 grandes. El alcohol, las harinas, sobre todo blancas, el gluten en general. Quizás, pues, puedes dejar una espelta, algún pancito así que no te haga tan mal. No pasa nada. Pero bueno, en general, todo lo refinado y el gluten impacta a nivel intestinal. Entonces, no quiero decir que los vayas a eliminar toda tu vida. Para nada. Porque al final es muy difícil escapar de todo esto socialmente. Pero, sí, tratar de reducirlos en casa o eliminarlos un tiempo para darle ese descanso a tu intestino para que pueda sanar. Alcohol, gluten, lácteos de mala calidad, sobre todo. O incluso a veces todos, porque depende. Si no estás bien, te van a afectar incluso también los de cabra, los de vayja. Va a depender un poco. Pero sobre todo los lácteos, que sabemos que no son buenos, por los clásicos de vaca. Hay una intolerancia hoy en día. No solo a la lactosa, sino a la proteína de los lácteos, a la caseína. Esto siempre nos va a ayudar. Y número cuatro, el azúcar. Y todo lo que lleve azúcar. Y ojo, aquí cuidado también con los edulcorantes artificiales. Que hay muchísimos hoy en día. En plan, sin azúcar, pero lleno ahí, lleno, lleno, lleno de edulcorantes artificiales. Eso tampoco nos va a ayudar. Igual, pues un poquito de stevia, de fruto del monje, de alulosa, de los que sabemos que no impactan en la microbiota, ok. Pero hay muchísimos que se impactan en la microbiota. Entonces, dejas el azúcar para comer algo que está destrozando tu flora intestinal. No te va a ayudar. Vale, y ya, para terminar el punto 10 que os quería decir, es que cuando vamos a comer, lo hagamos desde una perspectiva positiva. Desde todo lo que nos va a nutrir ese plato que vamos a comer. Incluso sin pensar en ello. Simplemente comer, compartir con la persona con la que estás comiendo. O si estás comiendo solo, pues eso. Centrarte en todo lo positivo que te está generando esa comida. O distraerte con algo. Pero no estar yendo a la comida con miedo. Con miedo de, y esa patata me va a hacer mal, y esa avena me va a hacer mal, y ese lácteo porque tengo que comerlo, porque igual no tengo otra cosa, porque también depende un poco de la disponibilidad, de lo que tengamos, de la economía, lo que sea. Si vas pensando negativo hacia esa comida, si vas con miedo, te aseguro que te va a caer mal, que te va a aumentar el hongo cándida, que todo va a ser una cascada de cosas malas. Si tú vas con un pensamiento positivo, todo va a cambiar. Igual no la primera vez que vas a esa comida. Pero sí, te aseguro que si lo empiezas a practicar, va a funcionar. Porque al final, todos los pensamientos que nos pasan por la cabeza, no pasa nada que sean un día, pero si empiezan a ser continuos, al final se convierten en una creencia. Y esa creencia se convierte en una realidad que se aferra a nosotros, y que ya es nuestra zona de confort, el pensar que ese alimento es malo, entonces va a serlo. Tenemos que romper con esas creencias limitantes y abrirnos a que nada tiene el poder tan heavy de hacerte tanto mal. No hay nada bueno, no hay nada malo, simplemente son alimentos. Entonces, piensa positivo cada vez que vas a comer y eso también te va a ayudar muchísimo, te lo aseguro. Pero, os vuelvo a repetir, he estado a veces de vacaciones, tomando alcohol, comiendo lácteos, comiendo gluten, y ¡penomenal de salud! ¿Por qué? Pero al final no estaba ni pensando en que ese alimento esto, que ese alimento lo otro. Estaba relajada, tranquila, feliz. Eso es lo más importante, así que tenedlo en cuenta. Y nada más, estas han sido las 10 estrategias. ¿Os han gustado? Decidme en comentarios. Decidme si queréis más vídeos como este, por favor, que me ayudan muchísimo. Compartid con quien le pueda ayudar. Dadme un super like. Suscribiros al canal, que es completamente gratis. Y os recuerdo que os dejo en la descripción todos mis ebooks con planes de recetas y estrategias para comer saludable, para inspiraros, todos sin gluten, sin lácteos, sin azúcar, con recetas deliciosas, que os aseguro que os van a encantar. Así que nada más, nos vemos para el próximo vídeo. ¡Chao! Chau!